El tema de hoy en Coinonía en Sintonía. Se abre el tema Ponte en Sintonía. Bueno, el día de hoy el Vaticano ya presentó precisamente los últimos detalles, los preparativos finales, el programa oficial sobre el año jubilar de la misericordia y está todo listo en el Vaticano para el jubilado de la misericordia que comienza el próximo martes 8 de diciembre. Un año santo que recordó Monseñor Rino Fisiquela, el coordinador de la nueva evangelización, a quien el Papa le ha encomendado el trabajo de este año durante una conferencia de prensa que se llevó a cabo en la ciudad de Roma. Puso en marcha el Papa simbólicamente en la República Centroafricana y proseguirá con la apertura de la Puerta Santa en las principales iglesias de todo el mundo a partir del 13 de diciembre. No sé cuántos peregrinos van a venir, dijo el arzobispo Rino Fisiquela, pero subrayó cada día aumentarán desde luego las reservaciones. La ciudad de Roma, después de las promesas iniciales, cuando el alcalde era Ignacio Marino, está procediendo con un número reducido de obras públicas y está recuperando el tiempo perdido con los problemas políticos de los últimos meses. Los peregrinos en el primer jubileo de la época de Internet, dijo Monseñor Fisiquela, deberán tener cuidado con los fraudes. Existe un problema de seguridad no sólo por miedo al Estado Islámico, sino también cuando alguien atenta contra las personas, como puede ser tan sencillo como un robo. Así que, desde que fue anunciado el jubileo, recordó el presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización, responsable del jubileo que durará del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del próximo año 2016, siempre ha existido un acuerdo bilateral entre la Santa Sede y las autoridades italianas. El último encuentro se llevó a cabo hace pocos días para afinar todos los proyectos previstos para este gran jubileo. Todos tenemos motivos para pensar que hay garantías totales para todos los peregrinos que vendrán a Roma, pero que obviamente se requiere la debida vigilancia, como en cualquier parte del mundo. También los Estados Unidos abrirán la puerta santa y están seguros de que existirá cautela de vida en las diferentes diócesis del mundo, sobre todo en las ciudades con mayor auge. Monseñor Fisiquela también aclaró que será propiamente un año de gracia, de bendición, con caminos, con proyectos, con reflexiones, con diferentes ámbitos, en los cuales se debe presentar la luz de la misericordia. La página oficial del jubileo de la misericordia es www.in.ba, es decir, está traducida en siete idiomas, permitirá poder seguir los grandes eventos que tendrán lugar en Roma, también por los que podrán estar presentes físicamente. Y bueno, sin más, yo les presento a través de Radio Vaticana una entrevista con el Cardenal Javier Lozano Barragán, quien habla sobre ya unos días previos al jubileo de la misericordia, a través de una entrevista vía telefónica, sobre la perspectiva, él es Cardenal Emérito, tiene una visión, obviamente, de la Santa Sede del Vaticano, y de lo que significa un año jubilar de la misericordia, que fue resultado también de este camino, que vamos de la mano con el Papa Francisco. El día 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, Su Santidad, el Papa Francisco, como es de todos sabido, abrirá la nueva puerta del Año Santo, el Año Santo extraordinario de la misericordia. Podríamos nosotros reflexionar sobre un par de ideas sobre qué significa abrir ahora esta puerta santa e inaugurar este Año de la Misericordia. Vayamos a la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento y también del Nuevo. En el Antiguo Testamento, para expresar la misericordia, los escritores sagrados usan dos palabras, rajún y yanún. Rajún, en lengua hebrea, significa entrar en el cuerpo de otro. Yanún significa abajarse, humillarse. Empezar ahora el Año Santo, con la misericordia, significa, y especialmente ahora en este tiempo de Adviento, y especialmente en la fiesta de la Inmaculada Concepción, entrar en el cuerpo de otro. precisamente es lo que ha hecho el verbo de Dios que esperamos nacido en la Navidad. Entra en el cuerpo de otro. Ese otro es la humanidad. Ese otro somos nosotros. Se usa ese verbo especialmente en un contexto femenino para entender la gravidez de una mujer encinta. Aquí, la gravidez ha sido de toda la humanidad, en donde el verbo de Dios se ha hecho grávido en el vientre de la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción. Y en ella se ha hecho grávido en el vientre de toda la humanidad, de todos nosotros. Hemos sido impregnados hasta lo más profundo del verbo de Dios. Esta es la misericordia, la gran misericordia. Y que, por tanto, lleva consigo la otra expresión, el verbo yanun, que significa el abajamiento, la humillación más grande. ¿Qué abajamiento puede haber mayor que el infinito entre en el limitado? Que el eterno se haga tiempo. Es lo máximo. Y entonces, la única motivación posible no es otra que su bondad, que le llamamos su bondad misericordiosa. Este abajamiento, esta gravidez, no es simplemente la maravilla de las maravillas en sí, sino es un abajamiento que llega al máximo de la misma humanidad en la cruz. Para así hacerse grávido de gloria y de majestad con toda la humanidad en su resurrección y ascensión al cielo. Este es el conjunto de la misericordia. Este es el conjunto de la misericordia de Dios. Es la misericordia de la preñez en el hombre. Es la misericordia del abajamiento glorioso y victorioso del verbo de Dios con toda la humanidad. Claro que el camino es la cruz. El camino es renunciar a todo aquello que significa ausencia de Dios. Ausencia de Dios es un sinónimo a decir, ausencia del amor, porque Dios es amor. Este año de misericordia exige de nosotros ser misericordiosos, hacer lo mismo que el verbo ha hecho. Y abajarlo significa destruir el odio, destruir la incomprensión, destruir el desprecio, destruir la miseria, destruir la injusticia. Significa allanar el camino de la verdad, el camino de la justicia y del amor. En el Nuevo Testamento esto significa el buen samaritano, la oveja perdida, la dracma perdida. Esto significa el hijo pródigo que regresa. Esto significa el perdón de Dios. Dos pensamientos nos pueden acompañar, por tanto, en este año de la misericordia. El verbo rajún y el verbo yanún, o sea, hacerse grávido del verbo de Dios, allanarse hasta el máximo para llegar a la máxima exaltación y victoria, que es la resurrección del Señor en nosotros, que es la ascensión en la plenitud del dominio del universo como primogénitos en el Cristo primogénito de toda la creación. Ese es el sentido profundo de lo que el Papa Francisco ha ideado. El año de la misericordia, el año del perdón, el año de la humildad. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.